Bueno, hoy el Señor nos invita y nos convocó a la primera asamblea del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Dioses y de Reconquista para arrancar con el año pastoral. Entonces hoy nos encontramos compartiendo y celebrando junto a nuestro obispo Monseñor Ángel José Macín y nos acompaña el Padre Jorge Gallar también en este caminar. Contale a la gente qué es el Movimiento de Cursillos. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad es un movimiento más dentro de la iglesia, dentro de las pastorales que el carisma es evangelizar a través de la amistad. Nosotros nos hacemos amigos de los que queremos que se encuentren con el Señor. Así como alguna vez también nosotros vivimos esa experiencia a través de un retiro. Pero siempre la evangelización es a través de la amistad. Bueno, cuando nosotros nos invitaron, hicimos un retiro, que son de tres días, donde tenemos ese encuentro con el Señor y después salimos a evangelizar nuestro metro cuadrado. Bueno, y contale tu experiencia, cómo fue, cuándo te acercaste al Movimiento. Bueno, yo hace muchos años que hice cursillos y que vengo trabajando dentro del movimiento y experimentando esto lo que decía, el carisma. Que nadie quede al lado mío sin saber que Dios los ama. Que eso es en sí nuestro carisma del movimiento. ¿Cómo son las tareas durante el año? Y durante el año realizamos, como tenemos una metodología propia, así que realizamos cursos de metodología, jornadas de metodología, cursillos y encuentros de todo tipo, a nivel diosesano y a nivel parroquial de aquí de Reconquista. Generalmente nosotros, como secretariado diosesano, estamos evocados a dirigirnos a toda la diócesis. Y generalmente los cursillos o los encuentros son diosesanos, como en este momento estamos celebrando. ¿Son famosos los cursillos de ustedes? Y parece que sí. Los retiros, ¿no? Los retiros. Sí, es diosesano, entonces abarca desde Florencia, por la 1, Fortinolmo, tenemos toda la cuña, tenemos hasta Calchaquí. Y toda la zona de... Y toda la zona de... Sí, hasta Alejandra, por la ruta 1. Entonces, las realidades son diversas de todos los hermanos a los que nosotros invitamos, o nos acercamos, pero está pensado para los alejados. Cursillo siempre está pensado para los alejados. Por eso que tenemos una metodología propia. Y bueno, cuando uno invita es siempre a través de la amistad. Y bueno, así también fuimos nosotros elegidos y acercados. Y bueno, fuimos convocados. Esta vez estamos aquí, ya como trabajando dentro del secretariado. Pero nosotros pasamos por un cursillo y luego fuimos invitados a trabajar desde adentro para que otros hermanos también puedan tener esa experiencia de Dios. Y bueno, y después contagiar a los hermanos. Porque la evangelización es eso. Contagiar, invitar, con todos los errores, con todas las cosas que nosotros podamos tener. Pero seguir, seguir, seguir en este camino, especialmente que nos acompañe nuestro obispo. Y bueno, nuestro asesor es el padre Giancarlo, que ahora está gozando de sus vacaciones en Italia. Pero no nos quedamos. Es un camino, un movimiento. Entonces nosotros caminamos. Y lo hacemos siempre acompañados.